A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelitze Cortés. Somos nuevos en la Junta y dentro de nuestras iniciativas está regularizar la situación con los proveedores de servicios del condominio. ¿Qué contrato deberíamos firmar? ¿Qué cláusulas debemos considerar? Soy Yelitze Cortés y les doy la bienvenida a nuestro encuentro semanal Vivir en Condominio por Radio Comunidad. Este interesante tema vamos a iniciarlo con un poco de antecedentes históricos y de doctrina patria. Eloy Maduro Lullando, en su obra Curso de Obligaciones, Derecho Civil 3, publicación de la Universidad Católica Andrés Bello, Página 3, 8, 4 y siguientes, nos adentra en este fascinante tema y nos lleva a la clasificación romana de las fuentes de las obligaciones, dentro de las cuales tenemos a los contratos, que en principio era una convención entre dos o más personas destinada a crear obligaciones, conceptos que según el autor experimentaría posteriormente grandes transformaciones y para ello nos situaremos en el Código Civil Venezolano y vemos que dispone actualmente el artículo 1133 sobre los contratos. Esta norma nos lleva a un concepto sencillo pero completo. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Y dentro de la clasificación general de los contratos tenemos una variedad. Vamos a referirnos hoy a los contratos con nuestros proveedores de servicios en el condominio y podemos decir que se trata de un contrato bilateral. Es el tipo de convención que surge donde surgen obligaciones para ambas partes. Revisemos entonces un ejemplo de los 10 contratos más comunes en un condominio. ¿Sabían ustedes que hay varias subclasificaciones y que en el caso de los condominios podemos hablar de contratos atípicos o innominados? Bueno, eso significa que los nombres se los daremos nosotros. Nosotros mismos vamos a darle el nombre a esos contratos en el momento de redactarlos. Las partes son las que van a decidir qué tipo de contrato van a elaborar. Para ello nos sentaremos a revisar el alcance de lo que queremos y de allí nace nuestro contrato. Veamos entonces los 10 ejemplos de contratos más comunes. Contrato de mantenimiento de ascensores, contrato de mantenimiento de puertas de estacionamiento, tenemos el contrato de jardinería, tenemos también el contrato de administración con nuestro administrador, bien sea persona natural o jurídica, el contrato de mantenimiento de piscinas, el contrato de mantenimiento de cerco eléctrico. Tenemos también los contratos de servicios, esos contratos de servicios profesionales. Esto es para aquellos casos donde vamos a contratar con nuestro abogado asesor, con nuestro contador y otros profesionales que apoyan al condominio. Tenemos también los contratos de vigilancia y seguridad, los contratos de mantenimiento y limpieza de áreas comunes, y finalmente el contrato de mantenimiento de sistemas hidroneumáticos. Ahora bien, luego de esta introducción necesaria y habiendo visto los contratos más comunes que tenemos en los condominios, vamos a referirnos ahora a estas 10 cláusulas que no deben faltar en nuestros contratos. No son las únicas, cada inmueble lo debe ajustar a sus necesidades, pero a mi juicio estas son las 10 cláusulas que no deben faltar en nuestros contratos. Primera, la identificación de las partes. Si es persona jurídica, citar datos de registro y RIF. Esto es importante sobre todo porque tendremos no solo esta información a mano cuando la necesitemos, sino que vamos a tener de manera cierta una información tan importante como son los datos constitutivos de las partes que intervienen en la contratación y la cualidad de cada una de ellas. Parece obvio, pero no. Hemos visto contratos donde las partes no están bien identificadas. Segunda, darle nombre al contrato. Contrato de servicio de mantenimiento, contrato de mantenimiento de jardines, contrato de administración, el nombre, de acuerdo a lo que hemos visto ahorita. Tercera, el objeto del contrato. Debemos puntualizar de manera breve el tipo de obligación que se contrae. Cuarta, la vigencia. Es importante definir en el tiempo cuál será la duración de nuestra relación contractual. Quinta, la contraprestación dineraria. Vamos a definir el monto de los honorarios por esos servicios que nos están prestando y la forma y fecha de pago. Sexta, las obligaciones de las partes. Detallar las actividades correspondientes a cada una de ellas de la manera más clara posible. Séptima, cláusula de garantía. Eso es para los casos que apliquen. Por ejemplo, instalación y puesta en marcha de ascensores o instalación de planta eléctrica. Solo por citar, solo dos casos. Octava, las causas por las cuales las personas pueden dar por terminado el contrato, incluyendo cláusula de penalidad de ser necesario. Novena, la forma de efectuar las comunicaciones y notificaciones entre ellas con ocasión a la relación contractual. Y finalmente, la décima, el domicilio que escogen las partes. La jurisdicción a la cual se someten a la hora de dirimir una controversia. Recomendaciones finales. Una de fondo. Antes de elaborar el contrato, revisen la condición y cualidad de las partes para suscribir contratos. Eviten sorpresas. Una de forma. Identifiquen cada cláusula con un título. Ello nos hace fácil la búsqueda de determinada obligación. Una necesaria. Elaboren dos ejemplares. Uno para cada parte. Esperando que haya sido útil esto que vimos hoy. Aprovecho de comentarles que sobre este tema tienen un post en mi cuenta de Instagram. Arroba con punto dominio. Reciban un cordial saludo y gracias por su atención. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com